¡Ey! ¡Qué pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera de Correa de Madrid Y hoy comenzamos... no, no comenzamos nada, hoy terminamos la séptima temporada de esta serie Dentro de dos días comenzará la nueva, o no, porque estamos en el año 2026, tenemos... se preocupa ¿No? No, 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 tenemos mundial No, tenemos mundial con la selección de mañana, pero bueno, el siguiente episodio será el mundial Y dentro de dos episodios, es decir, dentro de una semana, tendremos el comienzo de la octava temporada de Mundo Carrera con el Madrid Octava temporada, ya lo sé Octava temporada ya es superar el ecuador del Mundo Carrera, porque son 15 temporadas Este es el final de la séptima, y cuando lleguemos al mitad de la siguiente, habremos llegado al ecuador del Mundo Carrera Cosa que bueno, pues... pues estaría bastante bien, ¿no? No sé hasta cuándo llegaremos, quizás hasta la novena o décima temporada, no creo que lleguemos mucho más Y a partir de ahí, pues haremos como hacemos cada año, ¿no? En directos terminaremos hasta la decimoquinta Hoy tenemos el final de temporada, decía Tenemos una baja importante en el centro del campo Es Fabián, si no me equivoco, el jugador que está lesionado Y bueno, pues... tenemos a Paris Saint-Germain en semifinales de la Champions Vale, eso es lo que tenemos, varios partidos de liga para acabar, una liga que está prácticamente decidida Y unos semifinales de Champions, otra Paris Saint-Germain, el Barça se enfrentará a Roma Y jugaremos la final Si llegamos Si no llego a la final, pues... O no juego, o juego a la última jornada de la liga Pero vamos, raro sería que me eliminase el Paris Saint-Germain Vamos a comenzar con la rueda de prensa, vamos a ver qué se cuenta aquí la prensa, ¿no? Después de... De tanto tiempo El Caddy 0-5 la última vez No sé si jugando Pues ganaremos otra vez La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? No sé qué nos ha preguntado ¿Jueguéis contra el Paronillo Rojo? Caddy es el último Primero contra último Pues va a acabar bien Primero contra último debe acabar bien Vamos a ver el calendario de un segundo Porque... Hombre, aquí podríamos sacar perfectamente a los suplentes Y que los titulares jueguen contra el Getafe y el Paris Saint-Germain Sí, porque hay varios días de descanso entre partido y partido A ver, los suplentes con Rebolledo Porque Rebolledo, ¿qué? No tenemos un sustituto, un jugador que pueda jugar ahí No del todo Podríamos retroceder a Barrenetxea dentro del campo Y poner a Paulinho en banda No sé si es la mejor opción Pero bueno, Rebolledo debe descansar No puede meterse ahora tres partidos en una semana Viniendo ya cansado el primero de esos partidos No es buena idea Vamos a hacerlo así, Barrenetxea en el centro del campo No sé cómo va a funcionar eso Al fin y al cabo se ríen de Messi Puede... Más o menos jugar ahí Pues dos a uno con gol de Barrenetxea en el centro del campo Perfecto Otro gol de Maguana Y victoria por dos goles a uno Como decía, tres puntos más Noventa y tres que sumamos ya En total a falta de cinco partidos O sea, a falta de quince puntos Vamos a superar los cien Una temporada más Vamos a superar los cien puntos Bien Vamos al siguiente partido Será contra el Getafe Diría que es fuera de casa en el Coliseo Como Alfonso Pérez Y es un partido que, bueno Pues es previo a enfrentarse a... Al PSG en la Champions Y es un partido que nos puede dejar... Uff... Cerca de ser campeón ya, ¿no? Ahora mismo tenemos diez de ventaja Si ganamos Y el Barça gana Seguirán siendo diez A falta de doce Si el Barça pierde Tendremos trece de ventaja Es decir, si el Barça pierde Seremos campeones Si el Barça empata También seremos campeones Sí Si el Barça no gana en esta jornada Y nosotros sí lo hacemos Seremos campeones Y si no, pues habrá que esperar Una jornada más Tampoco es que Vayamos a tardar mucho más En conseguir ganar esta liga La verdad es que siempre Solemos ganar la liga Con más tiempo Creo Creo que solemos ganar la liga Con más jornadas de antelación Yo siempre recuerdo El penúltimo episodio de la temporada Normalmente ganamos ya la liga Y siempre queda ese episodio final En este caso es este En el que ya solo nos queda la Champions Pero hoy va a ser diferente Hoy va a ser diferente Igual no lo gano con jornadas de antelación Simplemente es que distribuyo Diferentes los episodios No lo sé G2-0 al Madrid Ganamos 0-2 Con doble de Jadon Sancho ¿Qué habrá pasado con el Barça? Pues No lo sé Supongo que habrá ganado Ni lo voy a mirar, ¿vale? No voy a perder tiempo en mirarlo Ya lo veremos después de este partido De Champions Ah, muy bien De Liga le he sonado dos meses Ah, muy bien Sí Muy bien Muy bien No contento con lesionarme, Fabian Ahora me lesiono a Mataiseli Muy bien, ¿verdad? Sí Maravilloso No, en serio, maravilloso, tío Después de Fabian Pum, de Liga Dos meses fuera Nuestro mejor central Que, por cierto, se perderá el Mundial Tienen toda la pinta Pues Nada Pues Sánchez Rivas Sánchez Rivas Rillán de Sergio Ramos Al equipo Al once Vaya Vaya dos bajas así De gratis Este juego Este juego hace a veces cosas que Que es para cogerlo y reventarlo el juego Es que Ahora mismo nuestro equipo es peor Bastante peor Pasamos de Liga Que tiene 94 de media Sánchez Rivas Que tiene 81 Y de Fabián 91 A Rebollo 85 Perdemos bastante Toca los huevos Pero no Tengo muchas más opciones, la verdad Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Tenemos ese partido contra el Paris Saint Germain La IBA la tenemos en casa En el Bernabéu Vamos a la rueda de prensa previa Y a intentar ganar este partido Pero se ha complicado un poco Con estas dos bajas No somos tan potentes Seguimos siendo mejores Pero no tanto No tanto Somos Un poco peores que antes Vale Eh Si, si Hemos traído actuaciones espectaculares Vaya Actuaciones espectaculares Y lesiones espectaculares también Todo espectacular Aquí en este equipo Pues nada Partido contra el Paris Saint Germain Eh A ver Día 29 de abril de 2026 En casa de Bernabéu En este partido Y la de las semifinales 2 a 1 2 a 1 Con Rodri expulsado Y otra lesión más De Rebollado Lesionado El suplente Va a tener que entrar El suplente Del suplente ¿Cuánto tiempo se ha lesionado El rebollado? 10 días Creo que no llega a la vuelta Creo que no llega a la vuelta Creo que no llega a la vuelta Va a tener que jugar El suplente del suplente La vuelta es una semana después Efectivamente La vuelta es una semana después No llega al partido de vuelta Eh Tócatelo huevos Tócatelo huevos No somos campeones aún El Barça ha ganado Su partido de antes Tenemos 10 de ventaja O falta de 12 Por jugarse Con una victoria Seremos campeones Y esa victoria Espero que sea ahora Contra Girona Rebollado Se va a perder el partido Rodri se va a perder El partido Por sanción Eh Fabián Y Delic Se lo van a perder También por lesión Vamos a tener 4 bajas Para el partido Contra Paris Saint Germain De vuelta Y el 2 a 1 No es un resultado Definitivo Ni mucho menos Un 1-0 No se elimina Y no es una locura Pensar en que me pueden ganar Por 1-0 A ver A ver A ver cómo hacemos Aquí Aquí van a jugar Los suplentes Pero mirad Sánchez Rivas Sánchez Rivas Va a tener que jugar Si o si No tengo sustituto ¿Qué resistencia tiene? Es que tiene 70 de resistencia Es que ya ves tú Ya ves tú Donde vas con 70 de resistencia Rafa Cómo vas de resistencia 73 Lucas 91 Voy a poner a Lucas Voy a poner a Lucas De central Tío Ya Aquí hay que improvisar Hay que probar cosas diferentes Y en el medio Kakeret Claro Kakeret Es que van a tener que jugar Kakeret y Lovren Porque Rebolledo no va a llegar Van a tener que jugar los dos Porque Rodri está sancionado Y Rebolledo está lesionado No va a llegar Vaya tela Vaya tela Vaya tela Esports Vaya tela Partido contra Girona En casa Entre los dos Del Paris Saint Germain Partido que vamos a ir Con suplentes Y Vamos a ganar ¿No? Sí Vamos a ganar 3 a 1 Somos campeones de liga Castillo lesionado otra vez Otro jugador más que cae Lucas sancionado Menos mal que la sanción No pica en Champions Barerechea y Mbappé Han marcado los goles Flipo En serio Flipo 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 muchísimo Muchísimo Haber lesionado 9 días Castillo O trabajaba Para el partido del Paris Saint Germain Suma y sigue Suma y sigue No iba a jugar No iba a jugar Pero seguramente iba a estar En el banquillo Sí iba a estar En el banquillo Sí iba a estar Por lo menos Y no No va a estar ahora No va a estar ahora Porque no puede estar ahora Delgado Sobre 66 y media Perfecto Delgado Un crack Un crack Delgado Fiera El Paris Saint Germain Sí Queridos amigos Tenemos el partido de vuelta Contra el Paris Saint Germain El partido más importante De la temporada La verdad Es así Porque es el Partido previo A la ciudad de la Champions A la que espero Que podamos llegar Y tenemos las bajas Como digo De Matthijs Elik Y de Fabián Por lesión También de Rebolledo También de Castillo Y además Se suma la baja Por sanción De Rodri Así que son Cinco jugadores Que no pueden jugar Este partido Cuatro por lesión El juego se ha propuesto Tocarme los huevos La verdad Eso hay que reconocerlo Se ha propuesto Tocarme los huevos En este final de temporada Y lo está consiguiendo Y lo está consiguiendo Ahora habrá que ver Si eso tocado de huevos La lleva hasta el final Con el Paris Saint Germain Goleándome y eliminándome O si lo dejamos en Una anécdota El Paris Saint Germain Me empata el partido Y se queda un gol de eliminar Eso estaría bien ¿Vale? Que se queda hacer El Paris Saint Germain A un gol de eliminarme Mira me tocan los huevos Pero Pero no del todo Pero no del todo No hay mucho más Que comentar aquí Vamos al parque De los príncipes Nos enfrentamos Al Paris Saint Germain Ese partido De vuelta A las finales de la Champions El juego ha puesto A Kakeret Y a Lovren Porque es que No hay más jugadores Es que no hay A quien va a poner si no Castillo Están en banquillo No está 100% Para jugar Ni mucho menos Y no hay más que ver No hay más que ver Estamos así Estamos así Con Tres suplentes En el once titular Incluso Lovren Que está como Suplente del suplente Porque debería estar jugando Rebollado Pero está lesionado también Paris Saint Germain Real Madrid Es el partido Que decide La temporada Necesitamos Como mínimo empatar Como mínimo empatar Empatamos Con ese gol De Joao Félix De penalti Un gol de Harry Kane Para el Paris Saint Germain La ley del ex Que nunca falla Y estamos Queridos amigos En la gran final Estamos en la final Ojo al Paris Saint Germain Paris Saint Germain Que tiene jugadores Que han pasado por mi equipo Militao Reguilon Rekai Havertz Harry Kane El de Moussa Dembélé Hector Bellerin Una gran cantidad De jugadores Que han pasado por mi equipo Pero que no han podido Contra mi Joao Félix De penalti Ha sido el que nos ha clasificado El 1-0 Lo se dejaba fuera El 1-0 Lo se dejaba fuera Pero por suerte No ha sido así Hemos empatado Y estamos en la final La pregunta es Barça Y tenemos un clásico Hola Roma Se carga el Barça Nos reímos de eso Porque sería bastante gracioso Y ya después Nos cargamos nosotros A la Roma en la final No se que va a pasar Vamos a avanzar Y ojo Porque aquí En cuanto avance Ya Ya hay finalista Ya hay finalista UEFA Champions League Que tenemos Sácame noticias Dime cosas Que ha pasado No carga eso Diga hasta donde No, no, no Champions Real Madrid jugará la final ¿Ya hay finalista? Barcelona gana a su rival El Barça está en la final Tienen minta Tienen minta Que el Barça Es el finalista Cuando quiera cargar No, Barça 2 Girona 1 Se acaba de jugar Unas semifinal De Champions Y no dice nada En la prensa Me parece Me parece increíble Me parece increíble No dice nada De la Champions ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado lo más normal Aunque ha pasado el Barça Por lo mínimo Ha pasado lo más normal El Barça había ganado 2-1 en el Camp Nou Han empatado 1-1 En Roma Un gol de la Roma Habría forzado la prórroga Al igual que en nuestra Eliminatoria Vaya Bueno, tenemos clásico En la final de la Champions Seguimos 30 de mayo de 2026 ¿Cuántos clásicos hemos tenido En finales de Champions? Unos cuantos, ¿no? Diría que hemos tenido unos cuantos Aquí tenemos a Bueno, pues a los jugadores Trabajando Trayendo jugadores Que nos puedan servir En el futuro Bien para Utilizarlos O bien para sacarlas Un beneficio económico ¿No? Como hace el Madrid Con Asraf, por ejemplo No sé, yo le habría dado Una oportunidad al Asraf Que el Madrid no ha querido Oye, pues ¿Por qué vamos a hacerle? No se puede hacer nada Málaga, Levante, Real Sociedad Y el Barça A la final de la Champions Vale, la liga está ganada Simplemente queda pasar Estos partidos Solo queda pasar Estos partidos Voy a quitar a Rebolleto De aquí Vamos a poner Iba a poner a Fabián Pero voy a poner a la que querés Iba a poner a Fabián Y digo, venga Que el juego vaya eligiendo En estos tres partidos Quién juega Voy a poner a la que querés Y después vuelvo a poner a Rebolleto Que lo voy a quitar Porque no está En forma para jugar este partido Vamos a poner yo Málaga, Real Madrid Y si ganamos Superaremos los 100 puntos Y ganamos Superamos Los 100 puntos Con 3 suplentes En el 11 Sancho Franky De Jong y Joao Félix Marcan los goles Nos da la victoria Y nos dejan con 102 En este momento Pudiendo sumar 108 108 podemos sumar Hombre, una cifra potente 108 puntos Una cifra Muy potente No de las mejores Creo que hemos tenido Cifras de puntos mejores Que los 108 Pero bueno Es una cantidad Es una cantidad Muy buena Sin duda Solo 6 puntos por debajo Del máximo Que son 114 Ni tan mal Ni tan mal Sumar 108 de 114 El Real Madrid Mantiene la buena racha Por supuesto Mantenemos la buena racha Espero no perderla Para los partidos Que quedan ya Vamos a mantener Vamos a mantener esa racha Tenemos aquí al Levante Ojo a la Real Sociedad Porque está a punto De meterse en Champions Saca 6 al Atlético Sumando un punto De ese equipo Champions Y el Valencia Pues también se puede meter por ahí Bien Veamos el 11 A ver si el juego Me cambia bien de jugadores Gracias Vamos a poner a Rebolledo De nuevo Delic y Fabián Siguen lesionados Así que no hay nada Que ver aquí No hay absolutamente Nada que ver aquí Seguimos tirando con esto Pues nada Pues No sé si van a llegar A la final La verdad Delic creo que no llega Y Fabián Es que no sé Cuánto tiempo de lesión Le quedaba Delic no llega a la final Así que Sánchez Rivas Será titular En la final de la Champions Y después Fabián No tengo ni idea 4-0 Ganamos al Levante Con Barrenechea Con Rebolledo Con Mbappé Y con Joao Félix Que vuelve a marcar De penalti De hecho ha habido Dos penaltis Uno lo ha tirado Joao Félix Otro Barrenechea Curioso Bastante curioso El Barça Pierde contra la Sevilla Se aleja más todavía De todas formas Ya éramos campeones Pero se aleja más todavía La Real gana También lo hace Valencia Pues el Valencia Depende de sí mismo Para ser equipo champions En la última jornada Y lo real Ya es equipo champions Bien Vamos a echar un ojo Así a la liga Para ver que hay en juego En esta última jornada Las tres primeras posiciones Bueno No están decididas Porque la Real Todavía puede acabar En segunda posición Pero bueno No, no, no Realmente es importante Que acabe en segunda posición En vez de tercero Pero Sin más El objetivo de la Champions Lo tienen ya los dos equipos Valencia y Atlético de Madrid Se juega la Champions En la última jornada Valencia enfrenta Se enfrenta al Cádiz Que es último El Atlético de Madrid Getafe Getafe que está También luchando Por la permanencia Sí Y ya Pues eso es lo que hay que ver Bueno La Europa League Está decidido un puesto Que va a ser para Valencia O Atlético de Madrid Dependiendo de Quien caiga Villarreal Que está ya clasificado En sexta posición Sí o sí Y en la séptima posición También está el Celta Sí o sí Aunque Para la séptima posición Depende de campeón de copa Que no sé quién ha ganado la copa Anda mira Pues la copa la ha ganado El Villarreal Villarreal Celta al final de la copa ¿Eh? Qué copa más rara ¿No? Bueno Está la copa de la Ponferradina ¿No? La copa es la que me he hecho La Ponferradina ¿Quién eliminó a la Ponferradina? El Villarreal Me alegro tío Me alegro mira Pues el Villarreal Que se cargó a la Ponferradina Campeón de copa Perfecto Me alegro Me alegro muchísimo Por el Villarreal El Barça ya lo veis Cayó aquí contra el Betis Del Atlético de Madrid No tengo noticias ¿Qué pasa con el Atlético? Se lo cargó con el Valladolid Penalteis El Valencia cayó con el Villarreal Y el Sevilla ¿Quién ha caído? El Sevilla El Sevilla Contra Villarreal Ha caído en semifinales ¿Vale? Bueno pues ahí está El Villarreal campeón de copa Por tanto el séptimo clasificado Que es el Celta Jugará la Europa League también ¿Jugará Europa League el Celta? Pues ahí está Villarreal, Celta Y Atlético de Madrid Valencia para Europa League Para Champions Valencia, Atlético de Madrid Real Sociedad, Barça y nosotros Y por la parte de abajo Cadiz y Leganés Ya son equipo de segunda Y falta Granada, Getafe El Getafe se enfrenta al Atlético Pinta mal Y el Granada se enfrenta al Málaga Pues el Granada ahora mismo Es el que está en descenso Pero es el que lo tiene mejor Para salvarse El Arabés está ya salvado Sí, solo se lo juega En Granada, Getafe Pues eso es lo que nos deja esta O lo que nos puede dejar Esta última jornada La lucha por la cuarta posición En Liga Y la última plaza de descenso Entre Granada y Getafe Entre Atlético de Madrid y Valencia La última plaza de Champions Vamos a por ese partido Antes tenemos que enviar Las plantillas para el Mundial ¿Me vas a dejar meter a Fabián? No, ¿verdad? Dos semanas Esto es lo que me pasó En la serie de Reyes del Mundo Con la selección china Que el jugador Le quedan dos semanas Queda un mes para el Mundial Y a este jugador le quedan dos semanas Para recuperarse No me va a dejar meterlo En la convocatoria ¿Por qué? Pues porque este juego Es una mierda, ¿vale? No hay más Es que no se puede buscar Otra explicación Que no sea esa Vamos a meter a Mercosensio Que se quedó fuera de la última Por lesión Y voy a intentar enviarlo así Voy a intentarlo para nada Porque sé que no me va a dejar A ver ¿Qué le podría llevar? Me podría llevar un medio centro defensivo Me voy a llevar a Marcos Llorente Me mola Marcos Llorente Y así tenemos un medio centro defensivo más Me voy a llevar a Marcos Llorente Sí Vale, el resto Yo creo que vamos a dejar lo que tenemos Mariano García Nuestro canterano Que va a estar en el Mundial Al igual que Gavilán Y no sé si alguno más Antes Rivas También lo vamos a llevar en el Mundial Vale Pues así Así queda Queda esto Sí, así queda esto Me parece correcto Vamos a enviar esta plantilla Una pena que no pueda ir Fabián Por fallos del juego Pero es que no puede ir Fabián De hecho, jugador recuperado Este mensaje de jugador recuperado Casi seguro es de Fabián Casi seguro es de Fabián Cuando solo le quedan dos semanas de lesión Casi seguro es de Fabián Que ya podrá jugar Aunque no esté al 100% Dadlo Vamos Tenedlo clarísimo ¿Cuándo ha llegado Lo de las convocatorias? La de las convocatorias Que ha sido Un día antes Es que llegase el mensaje ese Un día antes habrá sido Impresionante Impresionante En fin, no había un parque Parece que va a llegar Vamos a darle minutos En este partido ¿Está para jugar? Está para jugar Pues Rebolledo, gracias Gracias porque ha sido Ha estado bien Rebolledo Ha marcado sus goles Cuando ha jugado Ha estado bien Pero llega el momento de Fabián Pieza clave en este equipo Va a tener minutos En este último partido de la liga Y será titular en la final de la Champions Es así Tiene que ser así Tiene que ser así ¿Derrotaréis a la Real Sociedad? Sí, bueno, lo intentaremos Claro, como siempre Como siempre La Real que Que se juega la segunda plaza La segunda posición contra el Barça Pero Pero claro Es que yo no quiero perder La verdad Yo no quiero perder Y tampoco tengo claro Que el Barça vaya a perder Vamos contra la Real Sociedad Último partido de la liga En la noventa Con el Real y Arena Llamadlo como queráis La Sociedad Real Madrid Pues empate a cero Con el empate a cero No dábamos posibilidad A que la Real Acabase en segunda posición Llamo feliz que selecciona ¿Qué pasa? Recuperamos a uno Y me lesionas a otro ¿Cómo es esto? No sé cómo es El Valencia ha ganado su partido Así que el Valencia Será equipo de Champions El Atlético de Madrid Irá a la Europa League Y por la parte de abajo Pues no sé si se ha salvado El Granada El Granada ese que estaba en descenso No ha afectado los resultados El Atlético ha ganado El Atlético ha ganado Si el Granada ha ganado El Granada no ha ganado Ha empatado Y se salva El Granada se salva En la última jornada Y el Getafe a segunda Pensar ahora mismo La vida real En un Getafe en segunda No entra a la cabeza de nadie Pero absolutamente nadie Nadie Puede llegar a pensar A día de hoy En un Getafe en segunda Pero eso es el FIFA Y en el FIFA sí En el FIFA sí Poden pasar esas cosas Delgado que suba 67 de media El Getafe Le gané El Cádiz descienden En Europa Tenemos a Celta Villarreal Y Atlético de Madrid En Europa League Valencia Real Sociedad Barça y Madrid En Champions Y nos queda el último partido De la temporada La final de la Champions O sea esto es Es habitual Es habitual que veamos este Partido Cada temporada Cada final de la temporada Hemos tenido la final de la Champions ¿No? Yo creo que Hemos llegado a toda la final de la Champions Que hemos jugado ¿No? ¿En todas las temporadas? Diría que sí Diría que sí Diría que hemos llegado Todas las finales de la Champions Increíble Pero vamos Completamente increíble Oye lo del Eze ¿Qué le pasa tío? Que no vamos a hablar De tu salario tío Que te calles ya la boca Tío Que te calles ya con 53 En vez de ya Y casi 40 años Que me estás contando tío Por cierto Yago Félix Que no me he fijado ¿Cuánto tiempo se ha lesionado? O yo he borrado el mensaje O a mí no me ha llegado ningún mensaje De lesión de Yago Félix Pero Yago Félix está lesionado ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Desgarro del cuadriceps Dos meses ¿Me ha llegado el mensaje? ¿Lo he borrado? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado aquí Pero este juego es una mierda No sé qué ha pasado Pero este juego es una mierda Este juego es una mierda tío A ver si me lesiono Se llevo Félix Para la final de la Champions Pues nada El juego pone a González a la ujo Hay otras opciones Como poner a Mbappé en banda Y poner a Maguana en punta Pero vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo tal que así Varane se pierde el partido por sanción Ah claro Porque aquí Se pierde el partido por sanción Porque este juego es una mierda tío Porque las cosas no están bien hechas Tío En la Champions Cuando llegan a esas semifinales Se hace limpia de tarjetas Para que no pasen estas cosas De perderte la final de la Champions Por acumulación de tarjetas Increíble Pues nada Pues pareja de centrales Sánchez Rivas y Castillo Y González a la ujo En el extremo izquierdo Porque Joao Félix Salesiano En el partido de antes Dos meses Con un desgarno al cuadriceps En fin Vamos al Volkspark Stadium Para enfrentar al Barça Clásico En una final de la Champions Con un final de temporada De verdad Lamentable En cuanto a bajas Allá que vamos al Volkspark Stadium Para enfrentar al Barça En este clásico En la final de la Champions Ahí lo vemos Madrid a la izquierda Barça a la derecha Listos para Volver a ganar Listos para volver a triunfar Para volver a ganar el doblete Vemos a Fabián Como capitán No extraña Si hemos tenido No se cuantas bajas Normal que Fabián sea el capitán Ahí vemos a Castillo Con su cinta en el pelo Parece Ramos Parece Ramos En sus inicios El camino de ambos equipos El Barça se ha cargado A la City A United A la Roma A nosotros Al Milan Al Bayern Leverkusen Y al Paris Saint Germain Sufriendo bastante En esa última eliminatoria También por las bajas Hemos tenido Un final de temporada Con una cantidad de bajas Impresionante Suena aquí El himno de la Champions El Barça que ha ganado Cinco Champions Claro Si lo hacemos ganando Todos nosotros Es imposible que el Barça Haya sumado la sexta Hornals Por aquí Este es Miquel Merino Si creo que es Miquel Merino Si me suena a ese ¿Es Ben Chilweb? No lo se Mabu Ter Stegen Que todavía juega en el Barça Ter Stegen que vino con nosotros Y se fue al Barça de nuevo Lenglet Yo quiero ver a nuestros jugadores Quiero ver el parche Quiero ver el parche Deseñame el parche Veinti Veinticinco Tío ¿No me las puedo exponer Desde el otro lado? Mira Cuando salve Saraujo Que tranquilidad Como se nota que es el Ríos De Cristiano A ver Dejadme un segundo Ya por curiosidad Repetición No puedo ver la repetición Porque no ha empezado el partido Hola por favor Ahora si No voy a dejar Ver la repetición Bueno da igual Vamos a jugar al final Ya No se cuanta llevo Ya lo veremos después Que bien me ha roto Lo espacio González Ahora ojo Que se lo va a dejar Envapé Envapé Que se le ha ido larga Tío Se le ha ido larga Mira si le iba a meter De tacón Si le iba a meter De tacón No se que habría hecho Pero Se ha tardado mucho En tirar Tío Lenglet Lenglet Te has equivocado Claramente Has salido del sitio Has querido seguir Envapé Ya envapé No puede seguirlo No puede seguirlo Se ha acabado la primera parte Vamos 0-1 1-0 al descanso De momento A ver Estamos dominando Claramente el partido El Barça ha tenido En posesión Pero no ha tenido Ni una sola ocasión Estamos Dominando el partido Desde las ocasiones No desde la posesión Ya veis que el Barça Tiene un 61% Y vamos a ver Si conseguimos Tener alguna más clara En la segunda parte Conseguimos Meter Otro gol más de ventaja Que bien Frenkie de Jong Dejando a Mbappé Solo Y Mbappé 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 Marca El segundo Lo digo Al palo Uy Mbappé Uy Mbappé Que maravilla Que taconazo Y Fabián Que entra reventando La aparición de tercera Que jugaba rápida Ay 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 Ter Stegen Que te has comido dos Mbappé 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 Que te duermes No puede ser Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Ganamos 0-5 La Barça En este clásico La final de la Champions Ganamos Pues otra Champions más Tío Y son 19 Evidentemente Porque si esta es la sección En la última temporada Y hemos ganado todas las anteriores Son 6 más A las 13 que tiene Madrid 19 No 29 Evidentemente No es que 29 no podía ser De hecho no pueden ser En modo carrera 29 Porque no hay tiempo Para ganar 29 Son 19 Y esta Que acabamos de ganar Es la vigésima Champions League Del Real Madrid Vemos aquí a los jugadores Celebrando los gran partidos Del equipo Diría que bien la pareja De centrales Pero es que el Barça No se si ha pasado Una vez Dentro del centro del campo O no No ha pasado más Vemos aquí a la Champions Vamos a ver como la levanta En principio La va a levantar El Frenkie de Jong En principio La va a levantar El Frenkie de Jong Porque he cambiado a Fabián Durante el partido Que era el capitán Y Que si Evidentemente Bueno Evidentemente no No debería levantarle a Jong Debería levantarla a Fabián Que era el capitán Al inicio del partido Pero bueno Ahí va de Jong Que coge la Champions La levanta Y tenemos La vigésima Champions League De Real Madrid Con esto Despedimos Otra temporada Más La séptima Con la séptima Champions Es que no hay No hay más El Barça Como veis Ha seguido manteniendo la posición Hemos tenido nosotros Un poco más de posición En la segunda parte Pero 58 En la posición en general Del Barça Que ha dominado el balón Pero no el partido Ni mucho menos Ha tenido una ocasión Ya dirás Una ocasión Y creo que ha sido De una falta De una falta Que han tirado directa Bueno Vamos a ver Entrevistamos partidos Y después de eso Como siempre Veamos las estadísticas De la temporada Y dejamos el episodio Por ahí Vamos a A verlo todo A ver si No tardamos mucho Con esto No hay quien nos pare No hay quien nos pare ¿No estás viéndolo? Bueno si la conferradina Llevamos dos Dos temporadas seguidas Cayendo en la copa No me gustaría caer Una tercera vez Así que la copa El año que viene La jugarán los titulares Y ya está tío Desde el principio Y si me toca un equipo De segunda O de tercera O de cuarta división Pues jugaré con los titulares Contra el equipo De cuarta división Porque madre mía Vaya antena Vamos a ver Esas estadísticas Primero Vamos a ver las del equipo General Y nos pasamos después A los jugadores 60 partidos 53 victorias 5 embates Y tan solo Dos derrotas En toda la temporada El mayor traspaso pagado Lesser en 300 millones Quitando ese No sé cuál ha sido Quitando ese Que fue Que fue por lo que fue El mayor traspaso Han sido 50 millones Por Max Arons ¿Vale? Ese ha sido el traspaso más alto Y la venta más alta La veis ahí Phil Foden Por 110 millones En Champions Bueno En la Supercopa Europa Victoria En Champions también La Liga Y la Supercopa de España Lo único que no hemos ganado Ha sido la Copa del Rey ¿Dónde caímos en 16 agos Contra la Panferradina? Una de las dos derrotas De la temporada Impresionante Y aquí vamos al balance 7 títulos de Liga 7 Copas Continentales ganadas Que eso se refiere Solo a la Champions Y 4 Copas del Rey Bueno Es lo que hay Es lo que hay Eso es lo que Nos deja Lo que es el balance Del club En general Veamos ahora Las estadísticas De los jugadores Individualmente Para esto Debería quedarme arriba Ya estoy arriba No me tengo que quedar arriba Bueno Podemos ver por aquí Uno a uno Los diferentes jugadores Del equipo Y luego veremos Como siempre Pues los que más partidos Han jugado Los que más goles Han marcado Los máximos asistentes Y los que más Porterías a cero Han tenido Fabián ha sido El segundo máximo Oleador del equipo Al menos en Liga No sé si en general Pero en Liga Sigue Y si es un centro Rampista Eso Pues es un detalle A comentar Sin duda En general Creo que ha sido Joao Félix Parece que ha sido Joao Félix Es que hemos jugado En Mappé Seguido de De Jong Kimmich Yedon Sancho Ya con 49 Yano Black Lucas Joao Félix En cuanto a goles En Mappé Ha sido el que más Sin duda 45 El segundo ha sido Joao Félix Con 28 Pero El segundo en Liga Ya lo veis aquí Joao Félix El Liga En Mercado 13 Y Fabián En Mercado 16 Bastante más goles Pero en Champions Joao Félix Ha sido Bastante más goleador 28 goles Para Joao Félix 24 Para Fabián 18 También para Yedon Sancho Y De Jong Que es el último Que supera la cifra De los 10 goles En cuanto a asistencias Con 24 Con 19 Le sigue Mappé Mappé Es espectacular Después con 15 Yedon Sancho También Más de 15 goles Y más de Bueno 15 o más asistencias También Y después Se parece Joao Félix Con 8 Fabián Un poco menos 6 Los últimos a las porterías A 0 Con 30 y pico Para muchos goles En fin Esto es lo que nos ha dejado Esta temporada Esta séptima temporada Que no acaba aquí Ya sabéis que Bueno a ver Si acaba aquí Con el Madrid Pero tendremos un episodio más Con la selección española Viendo ese mundial Ya vemos el grupo Bélgica no juega a Colombia Veremos que pasa Fabián Que por desgracia No podrá jugar el mundial Por fallos del juego Porque no es otra cosa Que un fallo del juego Que no pueda convocar A un jugador Que llega Es que me he dicho Es que acaba de jugar En la final de la Champions Fabián Ruiz En fin Que no tiene ningún sentido Vamos a dejar El episodio por aquí Espero que les haya gustado Esta temporada Sabéis que si es así Podéis dejar un like Dentro de unos días El episodio Con el mundial Con la selección española Y dentro de una semana Después de este vídeo Tendréis Directo Tendremos directo Comentando la octava temporada De la carrera del Real Madrid Adiós ¡Suscríbete!